Voy a dedicar un canto, a mi tierra voy a hacerse, con patriotas y paisanos, por esteros y parientes. Una de las libertades del trabajo y de la paz, donde yo aprendí a girar, en ganadería y cabalgar, y que en muchas ocasiones me dejó que recordar. Tierra llena de riquezas con montañas y villanuras, donde nace la leyenda, la lealtad y la cultura, y donde yo salía a comerte las duras y las maduras. Tiene acero y esmeralda, que vivían otras naciones, carboneras y montañas, donde se hacen campeones. Deportistas, mandatarios, poemas, compositores, figuras como cantantes, orgullos de las canciones, y muy hermosas mujeres que adignan todo un color. Ganaderos, accionistas, gigantesinos de bien, que se respetan la vida porque vale más de 100.